hola chicos como están espero que todos estén muy bien de verdad me disculpo por haberme desaparecido por dos meses pero esos dos meses fueron parte de mi gira estados unidos 2019 y ahora que ya estoy de vuelta en la ciudad en donde estudio y en donde se encuentra en universidad pues ya estamos otra vez tomando los vídeos para el canal de youtube y el día de hoy quiero hablar con ustedes sobre el vibrato cómo podemos comenzar a estudiar el vibrato y cuáles son los mecanismos que influyen en el desarrollo del vibrato en el violín ok el paso 1 es entender lo que es el vibrato el vibrato es una desafinación constante que involucra la oscilación de la mano izquierda cada vez que pisamos con alguno de los cuatro dedos sobre la cuerda también es conocido el vibrato como un elemento de embellecimiento del sonido que quiere decir que el sonido se reconoce como un elemento de expresión a través del vibrato también existen tres tipos básicos de vibrato y esto va a depender de la anatomía y del instinto natural de nosotros y de nuestros estudiantes el primer tipo de vibrato es el vibrato del dedo que se realiza por una oscilación muy pequeña del dedo sobre la cuerda este vibrato es bastante rápido y se reconoce porque lo único que se mueve es el conjunto del dedo falange, falangina y falangeta el segundo tipo de vibrato es el de muñeca este recurre a la oscilación de la muñeca e involucra los dedos también en el movimiento y por último tenemos el vibrato de brazo o de la unidad completa que es un vibrato que reacciona al movimiento completo de la unidad es muy importante que nosotros como profesores y como estudiantes logremos determinar cuál es el instinto natural del estudiante muchas veces cometemos el error de decirle bueno se vibra así o esto es lo que hay que hacer o estos son los ejercicios pero nunca nos tomamos el tiempo de determinar cuál es el instinto del movimiento que el estudiante tiene al momento de tomar el violín por eso la primera pregunta que debemos hacerle es ok si yo te pido que hagas esto cómo reaccionarías tú con el instrumento y posteriormente el niño o la niña va a tomar el violín y va a intentar hacerlo y es nuestra responsabilidad determinar cuál de los tres es el que aplica para el movimiento que está desarrollando por supuesto tenemos que trabajar en base a un contexto que nos dice esto es vibrato esto no es vibrato esto es un movimiento correcto esto no es un movimiento correcto y de esa forma nosotros podemos guiar a nuestros estudiantes a desarrollar pues este nuevo elemento que le va a dar belleza al sonido en el violín sin importar el tipo de vibrato debemos tener en cuenta como profesores y como violinistas de que debe existir una velocidad de frecuencia en el vibrato y en el sonido para que nosotros podamos considerar este un elemento de embellecimiento porque estoy seguro que ustedes van a concordar conmigo si yo toco algo y la velocidad del vibrato es esta nosotros no vamos a considerar eso o algo bonito entonces el hecho de que la velocidad y la continuidad del vibrato es garantía de la belleza del sonido nosotros debemos motivar a nuestros alumnos y a nosotros mismos a llegar a un punto en el que esta velocidad sea no solamente continua sino estable el paso uno consiste en desarrollar el reflejo y este reflejo está precedido por la oscilación de la mano hacia atrás un movimiento que casi va a permitirle a los dedos tocar las clavijas del violín como lo van a ver a continuación en el vídeo en el que María Victoria Chirinos desempeña el ejercicio una vez que el alumno nosotros mismos entendemos la flexibilidad necesaria que debe tener nuestra mano nuestro muñeca y nuestro brazo para realizar este movimiento procedemos entonces a involucrar los ritmos necesarios para que progresivamente el alumno pueda desarrollar cada una de las velocidades del vibrato entendiendo cómo es el movimiento de la mano los dedos o el brazo dependiendo del tipo de vibrato que por instinto el alumno desarrolle paso uno utilizar corcheas para que la articulación hacia atrás y hacia adelante de la oscilación de la mano pueda permitir al estudiante reconocer cuán atrás o cuán hacia adelante debe moverse el dedo para variar la entonación de la nota principal que desea vibrar grato a la tornada de la y Gracias por ver el video. Posteriormente hacemos tresillos, cuatro semicorcheas, seisillos o en su defecto, dependiendo el tempo al que le estemos pidiendo al alumno a nosotros mismos ejecutar este ejercicio, pues ya sería entonces el vibrato natural a una velocidad continua estable. Posteriormente hacemos tresillos, cuatro semicorcheas, seisillos o en su defecto. Posteriormente hacemos tresillos, cuatro semicorcheas, seisillos o en su defecto. El vibrato continuo consiste en permitir que la oscilación de los dedos se conecte entre una y otra para que no haya una ruptura de la oscilación o la vibración. Esto le permite al sonido crear una línea sonora, no solamente con la misma frecuencia y la misma intensidad, sino con la misma vibración. El vibrato continuo también es algo que podemos practicar a través de las escalas. De esta forma, con cualquier escala que decidamos tocar en cualquier posición, podemos desarrollar la conexión entre una y otra. Es muy importante que no detengamos la oscilación de los dedos mientras que articulamos, porque si no entonces ya no estaríamos hablando de vibrato continuo, sino vibrato nota por nota. De esta forma, queremos decir que el vibrato y la oscilación conecta la caída del dedo con el movimiento hacia adelante o hacia atrás. De esta forma, queremos decir que el vibrato se conecte con el movimiento hacia adelante o hacia atrás. De esta forma, queremos decir que el vibrato se conecte con el movimiento hacia adelante o hacia atrás. De esta forma, queremos decir que el vibrato se conecte con el movimiento hacia adelante o hacia atrás. Basado en lo que nos explican los libros de la técnica del violín, de primera, tercera, quinta posición, podemos aplicar el vibrato de dedo, el vibrato de muñeca o el vibrato de brazo. Sin embargo, en las posiciones altas que requieren de una elongación diferente de nuestro codo hacia adelante para que podamos de esa forma abrazar el violín, indican que nuestro vibrato se va a cerrar un poco más. Y que del primer al tercer dedo podría ser de dedo o de muñeca, pero que en la utilización del cuarto dedo ya el vibrato involucra la completa unidad. Espero que este video haya sido de utilidad para ustedes. Si así fue, compártanlo, déjenme un like, comenten y por favor continúen diciéndome todos los temas que les gustaría que abordáramos a través de este canal. Al mismo tiempo quiero agradecer a todas las personas que me han escrito y que me han comentado desde países como Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Colombia y Brasil. Sobre todo porque es a esas personas y a esos países de habla hispana a los que quiero dirigirle en todos los lugares del mundo el contenido que hacemos en la pedagogía del violín. De verdad, muchísimas gracias y nos vemos pronto en el próximo video. ¡Gracias!